El hecho de que ustedes estén acá militando muchos vecinos desde lo que pueden aportar de su militancia, sus amigos, sus vecinos, llevarlos a votar y creer que Cutralcó puede ser aún más grande de lo que es y creer que Cutralcó tiene que llegar a estar en el primer mundo y creer que se tiene que tener todos los servicios y creer que se puede tener más educación y creer que se puede tener más obra pública. Me saludó una vecina recién allí, se puso a abrazarme y a llorar porque me dice, es la segunda foto que me sacó con vos, la primera foto que me saqué fue en la ruta el 20 de junio del año 1996 cuando hicimos la pueblada. Ese es el recuerdo y ese es el temple y esa es la doctrina que tenemos que adoptar. La doctrina de que no tenemos jefes, de que no viene ningún gobernador y nadie a decir lo que tenemos que hacer nosotros. Cutralcó sabe lo que tiene que hacer, Cutralcó piensa en el futuro, Cutralcó piensa en el desarrollo, Cutralcó piensa en energías limpias, en el medio ambiente, en los nuevos mundos que se vienen. Queremos seguir trabajando para el futuro, no tenemos que parar el futuro de Cutralcó.